¿Viviendo imposibles? ¿Viviendo imposibles? ¿Viviendo imposibles? ¿Viviendo imposibles? ¡Aquí estamos! ¡Empiezan los terceros partidos! ¿Are you ready? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Viviendo la magia! NBA Fantasy All Time ¡Viviendo imposibles! ¡Yeah! ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a una jornada más de NBA Fantasy All Time! ¡Bienvenidos a la magia del baloncesto clásico! ¡Bienvenidos al club de los Suprime! Donde nos gusta ver a los jugadores en su mejor momento ¡En Suprime! ¡Bienvenidos todos porque vamos contra reloj! Porque tenemos un partido emocionante hoy Hemos tenido un movimiento de nevera importante Que no nos ha dejado empezar pues hasta este momento Pero todo está correctamente Y además voy a tener compañía a través del audio Del general manager de hoy Que se juega muchísimo El manager de Brooklyn Ed Songo Que va a viajar a Miami A visitar al equipo de Alex Que le tiene 0-2 Después de haber ganado los dos partidos en Brooklyn Así que tremendo partidazo Tremendo tercer partido de playoff Ahí lo tenemos ¡El Miami-Brooklyn! ¡Claro que sí! ¡Las camisetinas! Ahí está De esos pocos enfrentamientos que puedo poner ahí en las camisetas Así que vamos a irnos ya a ver el bracket Aquí estamos Podéis por supuesto dar la follow a Twitch Suscribiros al canal de Youtube Y Twitter e Instagram Para saber cuándo empiezan los directos TikTok con las mejores jugadas Y Reels y Stories y demás Muchísimas gracias por estar al otro lado Bienvenidos a la magia del baloncesto imposible Y vamos a dar la bienvenida Vamos a dar la bienvenida A Songo A ver, que le doy aquí Al bracket Y ahora Un segundo Ahí estamos ¡Ahí está! ¡Bienvenido Songo! ¡Hombre, buenas tardes! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, vale, vale Yo quería hablar ya Y participar Claro que sí Me alegro Me alegro de que estés aquí conmigo Creo que vamos a pasar un buen rato Me reía mucho con tus audios Si quieres... No, claro, es que... Ah, claro, no puedo ponerlos Claro, porque hay información estratégica Pero tus audios de por la mañana Hoy ha sido una movida Hoy ha sido una movida Hoy ha sido una movida Porque de repente he cambiado todo Y ha sido una tía Bueno, bueno Lo veremos a ver Porque vamos a vivir un partido emocionantísimo Yo para mí es una alegría Tener también aquí a Songo Que va a comentar el partido No ha querido ponerse la cámara, ¿eh? No, voy a hacer una promesa Me pongo la cámara Y gano uno De estos dos partidos O el de otro Bueno, bueno, bueno Tenemos la apuesta ahí de Songo Que estaría aquí con la cámara Claro, es que lo vive muy intensamente Se pone muy venado Como dice él Quiero estar en un segundo plano Bueno, bueno Ahí está Pues bueno, le tendremos aquí comentando las jugadas Conmigo en este excepcional partidazo Vamos a poner un poquitín de música previa ¿Eh? Para que... A ver, vamos a empezar rápidamente Porque ya lo sabemos Vamos justos de tiempo Pero bueno, es el partidazo que vamos a vivir hoy Todas las eliminatorias Como comentábamos Songo Que me lo decías tú antes ¿Te has dado cuenta Que todas las de la izquierda son 1-1 Y las derechas son 2-0? Pues ahí está Vamos a ver cómo es la conferencia este Veremos a ver si siguen ampliando la ventaja Los Miami Heat en su casa O los Brooklyn Nets Consiguen ganar a domicilio Algo que pues de momento No han conseguido en su propia casa Y veremos en playoff Están en la misma situación Al mismo que Milwaukee Que también ha perdido los dos con Orlando Y después están los 2-0 de New York Y Atlanta Que ganaron en sus respectivas casas Y viajarán a domicilio Para intentar ganar Toda la conferencia este 1-1 Con todo por decir Después de ayer La victoria de Minnesota Que la vimos en directo Con The Globe y con Zarzi Al que por supuesto También les agradezco Su participación Estuvo de lujo creo La retransmisión Y el Houston Denver También que lo vimos ayer Con esa remontada De los cobetes de Rupi Y... Y veremos a ver Veremos a Rupi algún día Por aquí Songo Que hombre Claro Claro O bueno Mira si Zupi está aquí Un partido con la cámara Y todo eso sería Vamos triunfal Si llega a las finales Debería prometer eso Zupi Pero por lo menos Es que ayer estaba comentándome El partido y los cambios Por WhatsApp Porque no tiene usuario En Twitch Y no puede comentar En el chat Rupi anímate Yo de esto tampoco En pano y es un minuto Claro Al final es un usuario simple Aparte te guarda Todos los... Los... O sea los... Los canales A los que quieres seguir Y demás Me entiendo claro Que Zupi nunca ha seguido el Twitch Y tal Pero bueno es una plataforma Que está muy bien Y veremos a ver Si... Genial club Eh... A ver lo he mandado A todos los lados Está en el Fantasy Vale perfecto Pues estamos ya con Songo Aquí en directo Para vivir este excepcional Brooklyn es Miami Heat Y nos podemos ir ya a la cancha Está en Gelotio ahí ¡Vamos! ¡Tiempo de NBA 2K! Jejeje Claro que sí Uno de los... Todos los asesores que tienes ¿Verdad Songo? Porque estás en... Estás en todo... Claro... A ver yo creo que vas a acabar aprendiendo mucho ¿Eh? Y donde más se aprende Yo creo que estarás de acuerdo Es en los pocos... En los playoffs En los directos Se aprende... Es que es donde te la juegas al final Eh... Sí... A ver... Ahora sí En el mercado Claro, claro Y ahora... Y ya te digo yo que... Songo si te pones 2-0... Cuidado eh... La cosa se pone emocionante Ahí está Angelotti Songo nunca fracasa como Anteto Jejeje Claro y Tonkinito dice... Mátenlos a todos ¡Ah! No, que este no es un canal de esos Jejeje Claro que no Tonkinito Este es de... De... De vivir imposibles También Ahí está The Globe también ¡Muy buenas The Globe! Ahí estamos Puedes saludar a Songo Está en directo mientras voy poniendo las camisetas Eh... Songo ¿Cuál quieres? Esta... Esta icon... Voy a poner la pantalla ya grande Nos... Nos ponemos en modo partido Ponemos la pantalla ya... Se la voy a poner grande a él Para que lo vea bien Ahí está Tienes esta Y tienes esta Eh... O a ver... Bueno... También tienes otras más clásicas El 77 Esta... Ah no... Esta es la... La de... La clásica que está ahora Este... Equipo... Equipamientos clásicos No sé si... Prefieres más ese rollo más antiguo O... A ver... El último... Esto ya se parece un poco más al... Bueno... Estos eran los Nets... Blaugrana directo... Y estos son Brooklyn... Al final... Es que después... Fueron New Jersey Nets... Y ahora son Brooklyn Nets... Ah... Nets... Negra... Esta primera... Sí... Vale... Vale... Perfecto... Vale... Y ahí está Tonkinito... ¡Oh! Mi corazón dividido ahora mismo... Pues me imagino que son dos de los equipos fetiche de Tonkinito... Y dice... Odia a los GIT... Pero siempre he sido pro Magic... ¡Ah! Vale... Odia a los GIT... O sea... Cuidado Songo... Que igual tienes aquí un... Uno que te anime... A ver... Parece que la peña va con el pobre del pueblo que soy yo... El humilde... El de fútbol... El que no sabe de básquet... Yo... No toco calor... Claro que sí... Ahí está... Lo que puedo... Bueno... No... No voy a poner... Iba a poner el escudo de... Claro... Tengo que poner una manera de poner vuestros nombres... Y poner un escudito al lado... Como que estáis en audio... Tengo que hacer eso... Para la próxima vez... Lo tengo que preparar bien... Ahora como vamos justos de tiempo... ¿Sabes? Para que se sepa por lo menos que estás aquí en conexión de audio... Eso lo voy a pensar... Como hacer... Y bueno... Y con la promesa de que encenderías la cámara... Si... Si... Si ganas uno de los dos... Si ganas uno de los dos... Vale... Si ganas uno de los dos... Y si ganas uno de los dos... El otro de Brooklyn... Perfecto... Pues ahí tenemos la apuesta de Songo... Tenemos las camisetas... Dos de los jugadores más importantes de la historia de la NBA... Y jugadores franquicia de estas plantillas de Brooklyn y Miami... Tenemos a Oscar Robertson... Y también a Magic Johnson... The Magician... Que veremos a ver qué magia hace esta noche... Eh... Estamos listos con las camisetas elegidas... Vamos a poner la blanca Miami... Alex nunca me había... Dicho... Dice... Se le escucha bajín... Como dirías... Pablin... Se escucha bajín a Songo... Ya le subí el volumen... Pero puedo subir ahora... Vamos a bajar... Vamos a... A parar de a la música... Claro... Te puedo... Puedo subir el volumen del escritorio... Al final... Solo se te va a escuchar ahí... A ti por ahí... Así que... Bueno... Está a 1.4... Lo podemos subir... Bueno... A tope... No se... Se puede bajar pero no subir... Vale... Bueno pues... O subir el escritorio aquí... No sé si esto... Afecta de alguna manera... Lo voy a subir... Todo... Vale... Pues ahí estás... Lista... Estamos para vivir este partidazo... Recordemos cómo está la serie... Que está 2-0 a favor de Miami... Después de ganar los dos partidos en Brooklyn... Tremendo... Así... Así que... Tremenda tensión... Vamos ahí... Porque los Brooklyn Nets... Van a ir con Oscar Robertson... Dennis Johnson... Larry Cannon... Carmelón... Y George Mikan... Un quinteto igual... Igual que la última vez... Songo... Bueno... Ahora nos contarás... Cuando estemos pasando al estadio... Si has hecho mucho cambio... De momento se... Mantiene un poco lo del segundo partido... Y Miami Heat... Que les esperan... Con Magic Johnson... Devin Booker... Jason... Taitun... Danisel... Y Pat Ewing... Así que con estos excepcionales quintetos... Estos jugadores fantásticos... Nos vamos a ir con... Songo... General Manager de Brooklyn... Que está aquí en directo... En audio con nosotros... Para vivir este tercer partido de la serie... Brooklyn 2... O sea... Brooklyn 0... Miami 2... Seguimos viviendo imposibles... Vamos... Claro que sí... Hay... Pues... Ya lo decía... Que había... Que había... Que ibas dos ya... Vaya... Mira... Vos trenco este... Que salió ayer... Sí... Esta es la... La tele de NBA 2K... Este es jugador profesional... Creo... Si no me equivoco... Jugar profesional... Es... Esperemos a ver... Vamos a ver... Cuando está cargando ahora mismo... El pabellón de... El Casella... El Casella Arena... Creo que se llama ahora... Yo digo la B... La B... Jejeje... Creo que era un cuestionario... O se hubiera acertado de todas... Todas... Y bueno... Estamos... Para saltar a la cancha ya... Para vivir este excepcional... Miami Brooklyn... Muevo la cabeza ahí... Para que se vean los dos equipos... Y ahí están las lonas de campeón de Miami Heat... 42 victorias en temporada regular... Contra las 52 victorias de Brooklyn... En el FTX Arena... Que es como se llamaba antes... Ahora creo que se llama ya... Casella Arena... Y... Y bueno... Hay los jugadores calentando... Eric Espuestra... Ahí está tu entrenador Songo... Ah no... Se ha entrado... Perdón... El de Miami... Es el entrenador de... De Alex... Eric Espuestra... Que lleva muchos años en... Y ahí está calentando Oscar Robertson... Bueno... Estaba... Estaba intercambiado la posición... De Dennis Johnson y Oscar Robertson... Creo que me tienes ahora información... Para poner... Bueno... La tengo yo... Aquí ya... Pasada... Y no sé... ¿Alguna declaración previa? Mientras vemos a Carmalón... Eh... Vamos... Vamos a por todo Miami... Si no es en este 34... Ahí está... Ahí está... Pues tiene mucha esperanza en ganar uno de estos dos partidos... Para recuperar la confianza de cara a un quinto partido... Y... Y veremos a ver... Ahí están los quintetos iniciales... Nets Robertson... Johnson... Kennon... Malone... Mikan... Hitch Johnson... Booker... Tatum... Isel... Ewing... Ahí está... Tremendo ambientazo... Con un Carmalón... Está conectado de una manera que espero que no dé ningún... En un pinchazo... Ahí está... Manotazo... Inicial... George Mikan... Delante de Pat Ewing... Se lo lleva Pat Ewing... Primera posesión para Magic Johnson... Y nos vamos a ir a hacer cambios... Brooklyn... Voy a entrar a... Emparejamientos... Malone... Ewing... Kennon... Tatum... Malone... Ewing... A ver... Tatum... Tatum... Kennon... Robertson... Booker... O Booker... Como se diga... Robertson... Booker... Ahí está... Y Johnson... 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 Isel... Ahí te va lo veo... Isel nada, ¿no? Nada... Isel queda marcado por el... Por Pivot... Por Mikan... Quedaría marcado... Al intercambiarse con Malone... Queda con Mikan... O con el Pivot que esté en su momento en la cancha... Vale... Un segundo... Que tengo que ir aquí a las... A unas imágenes... Vale... Perfecto... Vale... Emparejamientos están, ¿verdad? Sí... El sistema también está listo... Eh... Ajustes defensivos... Vamos a ver... Ahí está... Ahí está... Vale... 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 No... Vale... 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 Perfecto... Vale... Pues ya estaría estos cambios... Que me ha pasado Songo en secreto total... Veremos a ver si te funciona... Yo te veo... Te veo que vas a aprender mucho... Primo... No sé... Es una bala... Hoy es una bala gorda, eh... Claro... Evidentemente... Hoy es un partido complicado... Veremos a ver de lo que es capaz de hacer Brooklyn... ¡Epa! La lié... La lié... La lié... Reiniciar... Ya... Ahora... Es que cuando seleccionas una jugada... Vale... Eh... Cambios hechos en Brooklyn... Eh... Miami... Eh... Como está... No hay ningún cambio de Miami... Por supuesto decirle a Alex que cualquier cambio que quiera decirme... Solo me lo tiene que comentar... Eh... Cualquier ajuste... Eh... Y ahí está Tatum... Robando el balón Kenon... En la primera posesión... Vale... Papá... Kenon para Johnson... Lanzamiento en suspensión de Johnson... Liberado para adentro... Dennis Johnson... Este tonquinito ya he vuelto... Que trajeron un paquete... Tenemos que sea... Que llegue todo bien... Que lo haya llevado bien el repartidor... Mientras tenemos la primera canasta de Brooklyn... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Claro... Tú no... Claro... No escuchas la... La... El estadio... Eso sí... Claro... El pabellón... Te puedo transmitir... Ya una... Aunque estás fuera de casa... La primera canasta de Magic Johnson... Es el rectificado en el área... Fantástica la bandeja de Magic... Y... Y bueno... Es en Miami... Así que bueno... Yo te puedo decir cuando haya ruido... Un sordecedor... No... No... Están gritando defense ahora mismo... Todo el pabellón... Larry Kenon... George Mikan... Están patillinas blancas... Recibiendo a Scar Robertson... Liberado el triple de Robertson... No encesta... Rebote para Patewin... Contragolpe de Miami... Tatum... Magic Johnson... Corre Magic... Y bandejita imparable... Magic Johnson... Songo... Es el rival... Es la primera elección de Miami... De los primeros... Miami estaba en un puesto 14 en el draft... Si no me equivoco... Y al final... Uno de los equipos más equilibrados... Como decía Mr. Pulpo... Los puestos del medio del draft... Larry Kenon... Larry Kenon... Delante de Booker... Se intenta ganar... Por medio de su físico... Al final se va a agotar la posesión... Ahí está Booker... Se entretiene... El lanzamiento de Kenon... No encesta sobre la bocina... Y dirigiendo ya Magic Johnson... Balón para Tatum... A tu lanzamiento de 3... Kenon Cesta... Rebote a una mano del cartero... Carmalón... Kenon... Ahí está el contragolpe... Oscar Robertson... Esto puede hacer daño a los contragolpes... Sin duda yo creo siempre con Oscar Robertson... Es una baza muy buena al contragolpe... Magic Johnson... No sé qué jugador te da más miedo... Songo... A mí el Tatum... Ese del demonio... El Tatum... Bueno... Patewin hizo un segundo partido tremendo... Tatum volvió a hacer un gran partido... Ahí está Patewin... El semigancho para adentro... Fantástico... Por supuesto también... Songo... Aprovechamos para decirle a Alex... Si se quiere unir también en algún directo... Y está el Nadia... Ahí está la bandejita... No encesta Robertson... Buena defensa de Miami... Todo el pabellón de blanco... Tremenda la estampa... Lo estás viendo bien el partido... ¿Verdad Songo? Ahí está el Casal Sud... ¡Oh! Triple de Tatum... Aparece Jason Tatum... Para poner un 9-4... Y Miami... Pues dejar patente de lo que... Lo que quieren hacer hoy... Que es por supuesto volver a ganar... No se van a resignar... Está muy confiado Alex... No sé si lo has notado... Songo... Ahí está el lanzamiento tremendo de Karl Malone... En suspensión fantástica... Es un equipo muy equilibrado... Con mucho talento... Con lanzamiento de perímetro... Y con Magic Johnson... Al mando de las operaciones... Que claro... Porque las cuatro piezas de fuera... Son muy buenas... Pero es que Magic Johnson... Lo engrandece todo... Ahí está precisamente... Se va de la marca... Balón fuera para Dan Aysel... Devin... Don Devin... Don Devin hace el quiebro... Pasito para atrás... Lanzamiento en suspensión... No en cesta Devin Booker... Rebote para Kenon... Kenon... El bueno de Kenon... Vola en la esquilita... Oscar Robertson... A la de... ¡Oh! ¡Me vuelo a Minkan! ¡George! ¡Es George McFly! ¡Sí señor! ¡Claro! ¡Fue George Minkan! Con las gafitas... ¡Qué buena la frase de Songo! ¡Hostia fue este! ¡Claro que sí! Volando George Minkan... Es que se ve pequeño aquí... ¡Claro! Pero bueno... Tan pequeño... Lo puedes poner en grande... Ahí está Tatum... Para adentro... O sea... Tú puedes poner en pantalla... Toda la pantalla del ordenador... El partido... Se ven estos... A ver... Se ven estos controles... Estos controles... Y el chat lo vas a ver siempre... ¡Ah vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Claro! Eso sí... Es el problema que... A ver... Iré mejorando en logística... Estamos empezando... Con retransmisiones... Con estas retransmisiones... Personalizadas... Y acompañados... Por los General Managers... Falta... Falta sobre Tatum... Tiro libre adicional... De Tatum... Te salió así del alma... Que más miedo le tienes... Es que Tatum... Con los triples hace daño... Claro... Es más... Es una buena oportunidad... Ya que... Pues... No era esa... Ahí está la bandejita de Johnson... No en cesta... Buena defensa de Miami... Tú que te... Claro... No has visto tanto baloncesto... Antes de... Sobre todo seguramente... De participar... Ver partidos de Boston... De Tatum en directo... Está... Es un espectáculo... Porque Tatum es jugador actualmente... No, no, no... Que lo vi... De ayer... De ayer jugador... Ah claro... Pues mira... No me digas nada... Que yo no lo he visto... No... No, no lo he visto... Ah bueno... Algo me... Ah vale... Vale... Si me he enterado... Si me he enterado... Pero bueno... Me he enterado... Si... Es... 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 Boston... ¿Verdad? Creo que ganó Filadelfia... Claro... Claro... Vale... Hostia... Vale... Pero no me digas nada... Que claro... Entiendo que el partido fue bonito... Vale... Si... Pero la movida es que... Claro... Es que Tatum es muy buen jugador... Va a ser uno... Yo creo que va a ser uno de los mejores de la historia... Cuando se retire... Pero ahora mismo... Claro... Tiene... No sé qué edad tiene Tatum... 25... 26... Ahí está la bola para Carmalón... Se vuelve a abrir distancia... 6 puntos para Miami... Está... Cal... No encesta la defensa de Dan Issel... Siempre es tremendo Dan Issel defendiendo... ¿Eh? Fantástico... Claro... Claro... Sí, sí... A ver... Tatum lo hace fácil... Pero... Pero es muy difícil... Es muy difícil jugar al nivel del que han jugado y lo que juegan las estrellas actualmente... O sea... Los que ahí son muy buenos... Hay un... Hay un nivelazo ahora mismo en la NBA tremendo... Eh... Nos dicen en el chat... Vamos esos Brooklings... Queremos sorpresa... Dice Sonilus... Claro... Dice Tonkinito también... Ojo... Casi meto la pata y digo el resultado de anoche... Ahí va Tonkinito... Vale... No digáis el número... Porque así me puedo ver el resumen y todavía me es... Pero me enteré ya de quién ganó... Pero bueno... Volvamos aquí al pabellón del Casella Center... Con... Poniendo... Intentado poner nervioso al cartero... Que falla el lanzamiento... Karl Malone... Con todo un pabellón de Miami... Y el segundo para adentro... ¡Papá Karl! Como dijiste... Ahí está Magic... Vuela por detrás de la espalda... Y vaya bandejita... Tremendo... También lo hace fácil Magic Johnson... Es un jugador tremendo... En la primera ronda... Ahí le tenemos... Está promediando 18 puntos por partido... 5 rebotes... Claro... Vamos a tener... A empezar a... A tener datos de... De los propios playoffs... De cómo están jugando en estos partidos... Los jugadores... Robertson liberado en suspensión de 2... Para adentro Oscar... Sí señor... Este tiene que ser un jugador importante para Tizongo... En el partido de hoy... Si queremos ver una sorpresa de Brooklyn... Porque Oscar Robertson al final es un jugador legendario... El jugador que hasta que la adelantó Russell Westbrook... Hace dos temporadas... Era el jugador con más triples dobles de la historia... Devin Booker... Casan Sud... Liberado el triple... No en cesta... Rebote de Mikann... Haciéndose grande... Kenon... Larry Kenon... Recorriéndose la cancha... Bola para el cartero... No en cesta... En otra defensa tremenda de Pate Wynn... Pero por lo menos... Está sacando faltas... Es importante de aquí a lo largo... De todo el partido... Faltas para Pate Wynn... Faltas para Danise... Sí, pero bueno... Es un buen defensor... Hice un buen trabajo contra Tatum el otro día... Solo que claro... Anotó poco, ¿verdad? Claro... Es que es un tío grande... Son dos metros seis... Al final, ¿eh? Mola como lo... Como lo vives el partido... Que no me empano... Claro que sí... Pues ahí está... Kevin Love ya sobre la pista... Cuidado... San Valentín... Es el momento de Kevin... ¡Ay! No tenemos una cosa... Cuidado... Vamos a parar el partido... Nos ha faltado una cosa por poner... Lo más importante... Ahora que acabo de ver a Love sobre la cancha... A no ser que esté puesto el partido anterior... Vamos a comprobar ahora... Si lo pones en un partido anterior... Todavía se mantiene... Son ofensivos... Autónomo... Pues no se mantiene... El antónomo 1 es el predeterminado... Vamos a poner... Vamos a poner... Perdón, perdón... Perdón... Es que yo no puedo hablar... Este puede funcionar bien... Bueno, no lo sé... A ver... A ver... A ver... 4... Fuera... 1... 2... Ya... Ahí... Ya está... Claro... Y aquí ponemos autónomo 1... Y se repite... Esto es lo que realmente va a intentar... Mañana tendremos a The Globe en directo... A todos los que tengáis el juego... Mañana The Globe nos va a enseñar... Todo lo que significan estos autónomos... Cómo utilizarlos... Porque ahora si ponemos autónomo 1... Pone el autónomo 1... Y aquí el autónomo 2... Y pondría... Utilizaría el del 1... Que es el 1... Y ya estaría... Lo vamos a dejar así... Y... Hice... Si se mantiene... Hice The Globe... Al que se lo cambiaste fue a Dallas... Ah, cierto... Es verdad... Se lo cambiamos a Dallas... Vale, perfecto... Pues aquí queda... Lo vamos a poner así... Para que... Esta es la explicación que mañana hará The Globe... Invito por supuesto a Mr. Pulpo... A Checo... A... Bueno... Tonkinito si también tiene el juego... Y entiende de esto de los autónomos... Y ha practicado el MyTeam... Y vamos a hablar también de... Pues todos los cambios... También pues ajustes ofensivos... El rebote... El ritmo... Pues un poco los emparejamientos... Hablar un poco de todas las facetas... Que tienen los General Managers... A su disposición... Así que puesto el autónomo... Nos volvemos... Songo... Aquí al directo... ¿Puedo opinar? Pues... ¿Qué es mujer? De la primavera... Bueno, a ver... Yo creo que... Como yo ahora más o menos un poco sé... Pero yo por ejemplo de autónomos... No tengo ni idea... Vale canastón de Pat Ewing... Tremendo... Demostrando la efectividad... No solo Pat Ewing... Sino todos los Miami Heat... Con un 73% en tiros de campo... Necesita parar... Esa... Esa anotación... Eh... Brooklyn... Kenon... Decibiendo Bradley Bill... Ahí está Bradley Bill... El triple... Por... Triple de Bradley... Cooper Bill... Sí señor... Tremendo Bradley... Haciendo... Haciendo un sin límites... Poniendo a Brooklyn a dos puntos... Magic Johnson... Entrando a cara hasta la bola para... Joe Johnson... Bandejita para adentro... Joe... Dice Tonkinito... No tengo el juego... Soy pobre... Dice Tonkinito... Arriba Tonkinito... Jeje... Claro que sí... A ver... Es un juego complejo... Hay que echarle horas... Yo realmente solo juego a eso... O sea... Solo hago esto... Entonces claro... No sé cosas del propio jugar... Ahí está Robertson... Se va de la barca... Muy buena la jugada... Y aparece Pat Ewing... Para ponerla... Meter la mano... La salva... Robertson... Para ser espada... Bradley Bill... El triple... ¡Boooh! Bradley Bill... Era de dos... Estaba pisando... Pero aparece Bradley... Hice The Globe... Eh... Vale... No... El señor mágico... Magic Johnson... Y lo hace bonito y fácil... Que está en llamas... Magic Johnson... Tatum... Liberado... El triple... No encesta... Pega en el hierro... Rebote para el cartero... Recogiendo las cartas del buzón... Bradley Bill que ha entrado enrachadísimo... Con el 33 a la espalda... Ahí está Bradley Bill... Amenaza con el lanzamiento... Se la da... A Larry Kennon... Kennon para Malone... Ahí están los movimientos... De estos Brooklyn Nets... Cuidado que le están encerrando a Bradley Bill en la zona... Tres segundos en ataque... Claro... Estaban encerrando a Bradley Bill... No podía salir... Estaba chocando... Bradley... Tres segundos en ataque... Bueno... También porque le sirva a Songo... Nos vemos al taponazo tremendo... De auténtico escándalo... De Pat Ewing... Sobre el Casella Center... FTX Antiguo Arena... Vaya tremendo taponazo... Del vuelo de Pat... Claro... No se puede estar ningún jugador más de tres segundos dentro de la pintura... Eso es una norma... Si os fijáis... Los jugadores entran... Y tienen que salir otra vez... Para pisar fuera... Y no puede estar más de tres segundos... Eso es lo que le han pitado ahora a Bradley Bill... Joe Johnson... Ha estado Joe Johnson... Sale de la marca... Robertson le intenta intimidar... Y lo consigue... Rebote para Kevin Love... Transición rápida de Brooklyn... Butler... Cuidado que está Caron... Butler sobre la pista... Le libera el lanzamiento de tres de Butler... ¡Pum! Triple de Butler... Están haciendo daño... 12-4... Brooklyn por delante... 21-20... Songo... Han salido... Los francotiradores... ¡Baja! ¡Baja! Ahí está Maurice Lucas... Hace el amago... Pisa adentro... Le defiende Kevin Love... Ahí está Maurice... Se absorbe el contacto... No encesta... Kevin Love... Buena defensa... Se lo queda Maurice... Otra vez lanzamiento de Maurice... Tampoco encesta... La segunda mejora en las defensas de Brooklyn... Carmarón... Contragolpe... Buena para Bradley Bill... Ahí está Bradley... Se abre hueco... Lanzamiento en suspensión... No encesta... El rebote ofensivo importante de Love... San Valentín... Cuidado... Y ahí está... Nos dice también Tonkinito Puff... Ese tapón es de los que duelen... Me ha recordado a los que hacía... Gorilla Dunkins... Pues ahí está... Además la cámara en... En ojo de pez... Era un plano tremendo... Lo tengo... Lo he apuntado para hacer... Para hacer una short... Eso... Ahí está Berzo... Song... Y lo en esos nets... Ahí está Berzo... Songo... Claro... Tenemos a Songo aquí en directo... Butler... Butler... Bola para Malón... No encesta... Buena defensa... Le intimida... Patewin... 3 arriba Brooklyn... Sigue sumando... 23-20... Joe Johnson... Frena Joe Johnson... Ahí está al final... La bola para Patewin... Aparece el cartero... Es falta de Karmalón... Que apareció como un tren de mercancía... Se arrolló a Patewin... Pero tendrá dos tiros... Al no encestar la canasta... Pat... Mira... Mira... Voy a poner dos textos... Voy a poner un texto... A ver... Texto... Ahora aprovechando este tiempo muerto... En directo... Estaría bien que Berzo... También se puede estar... Sí... Si Berzo en sus partidos... También por supuesto puede estar... Eso... Yo creo que va a empezar a... A ser más común... Sí... A ver... Si estás liado... Haciendo cosas por ahí... No... 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 Pero ahora lo duplico... Vamos a ver... Están... En metido los dos Patewin... Reduciendo distancia... Solo uno... Kevin Lobla... Haciendo suspensión de dos... De Kevin para adentro... Kevin con su muñequita... Tremendo... Pero si haces algo ahí... No... Que voy a poner aquí el nombre... No... No... Es para que lo... Para que lo sepa... Porque me he dado cuenta... Que la gente no lo sabe también... Ahí está... Falta sobre Bradley Bill... Es bloqueo ilegal de Tatum... Bloqueo ilegal de Tatum... Ese es un perdo... Ese es un perdo... No me hacen hablar mal... No me hacen... Se rabió Songo... Ay que estoy cambiando los dos... Que buen día... Y no querían venenarme... Hasta el tercer cuarto... No querían venenarme... Vale... Bloqueo ilegal... Sigue la posesión ahora de Brooklyn... Ganando de tres puntos... Karol Butler... Último minuto ahora mismo... Del primer cuarto... Bradley Bill... Lanzamiento Bradley Bill... Está pisando desde dos... Noncesta... El rebote... Se lo queda Dan Issel... Haciendo su trabajo también en la pintura... Devin Booker... Contragolpe de Miami... Defiende Oscar Robertson... Que tiene que ser hoy... Un gran defensor de Booker... Canastón tremendo... De Don Devin... Dice Tonquinito... Tiene muñequita ese señor... También para los tiros libres... Claro decía... Creo de Pat Ewing... Tonquinito... Como... Como dejen tirar liberada al señor amor... Les puede hacer un descosido... El señor amor... Como le bautizamos el día de San Valentín... Que hizo un partido de más de 35 puntos... Bradley Bill... Lanzamiento de tres de Bradley... Para adentro Bradley Bill... 28-24... Cuidadito que los del perímetro de Brooklyn... Están lanzando... Granadas aéreas... Devin Booker... Se quiere jugar el plan... Lanzamiento para atrás... Devin... Noncesta... Rebote para Carmalone... Y en las manos del cartero... Se va a acabar... Este primer cuarto... Songo... Dice... Dice Angelotti... Songo el automata... El automata... No sé si... No sé si te está poniendo... Un nuevo mote... No sé... No voy a decir nada... Tranquilo... No sé... 28-24... 28-24... 4 arriba... Incluso... E incluso... Espera... Ya verás... La lío... No, no... Algo que... Que te va a gustar... Ahí está... Mientras dirige ya... En este segundo cuarto... Brooklyn la esfera... 28-24... 24-24... Ya lo decimos... 4 arriba para el equipo... Que va perdiendo la serie 2-0... Lanzamiento de Mica en el cristal... Noncesta... Rebote de Dill... De Dan Issel... Bola para Booker... Las defensas están siendo buenas... Porque le está costando a Miami atacar... Yo eso sí lo estoy notando... Está habiendo ataques más lentos... Les encuentran contra esta... Este partner de Dan Issel... Vaya pedazo de canasta... El teniente Dan Issel... Tremendo... Fantástico... Que movimiento de baloncesto excepcional... Dice Pedro Losnick... Dice Angelotti... Fue una buena piedra la de... Cierto... La de... La de antes de Mica en el está Calmalón... Pasito para atrás de Calmalón... Aparece Dan Issel... Para defender... Que también sabe defender el semigancho... Desde lejos de Malón... Y ahí aparece Mica... Para decirle a Angelotti... Cuidadito que te estoy oyendo... Ahí está... Mira... Eso es bueno... Claro... A ver... El escudo... Ahí está... Ahí está... Yo creo que ahora está bastante bien... Ahí está a punto de robar el balón... Y lo roba Brooklyn... Cuidadito el contragolpe... Está con un bate... Ahí está... Recibe Hawking... Para adentro... Y falta de Devin Booker... La teoría del todo... Hersey Hawking... Directamente... Desde el centro de la galaxia... 32-26 para Brooklyn... Que recordemos... Fueron terceros en la temporada regular... Y partían en un momento... Además... En los simulacros del ultraverso que vivimos... Ganaste dos anillos de 6... Songo... No sé cómo pudo pasar... Ha sido... Tienes la... Cuando pasó eso... En los vídeos se pueden volver a ver... Y en algunos enseño las tácticas... Alguna rotación te pasé de esos momentos... Pero bueno... Hay que decir que yo creo que al final... Ahora se ha encontrado incluso... La labor de ir construyendo la rotación sobre la marcha... Eso... A ver... Eso también está bien... Claro... Se va a... Cuidado... El triple... La teoría del todo... Sí señor... El lenguaje del universo... 8-0... En los últimos 45 segundos... Cuidado... Tremendo... Tremendo... Tremendo como ha salido... Jersey Hawking... Que ha puesto a Brooklyn... 10 arriba... Maurice Lucas... Maurice contra George Mikan... Crossover... Luis... Ahí está Luis... Intenta entrar a canasta... Dos pasitos... Para adentro... Luis... Sí señor... Buena nariz... También como nuestro amigo Luis... ¿Verdad? Claro que sí... Mira... Pues aprovechamos para saludar a Luis... Luis Parra... Claro que sí... Hace... Hace... Hace tiempo yo que no lo veo a Luis... Un abrazo grande... Por si nos está escuchando... Falla el lanzamiento... Caron Battle... Luis... ¿Te decías algo Songi? Ah... Vale... Vale... Pensé que... Vale... Ahí está Maurice Lucas... El step-back para adentro de dos... Recuperando un poco de aire Miami... Después de ese... 8-0 en 45 segundos de Brooklyn... Tremendos... Que de momento... A ver... Yo creo que... No sé si estás contento de momento con la labor de tu equipo... Sí... No quiero que ustedes se bajen... Sí... Para el lanzamiento... Le tapa el lanzamiento... Danis... El lanzamiento al cristal de Jersey... No cesta... El rebote se lo queda... Kevin Love... Ahí está el cristal... Kevin Love... Haciendo muy buenos minutos... Con ese autónomo... Con ese autónomo... Del autómata... Tiempo muerto de Miami... Cuidadito... Como está el partido... Que se nos viene la locura... Songo... Estarías... Con la cámara en directo en el próximo partido... Si ganas... Este... Cuidado... Para ver el cuarto partido en Miami... Podemos avisar a Alex... Que si puede verlo y quiere verlo también en directo... Sería bonito también que Alex... Solo que Alex o igual... A ver... También por supuesto... Habrá gente que no quiera... Que no participe... O gente que quiera estar solo con audio... Como Isongo... Y... Y por supuesto... Yo luego a los General Amai... Lo único que puedo hacer es invitaros... Para que estéis también en los palcos VIP... Está bien... Joder... Lo dices de otra manera... Sí... A ver... Estás aquí comentándolo conmigo... Ahí está... Pat Ewing... Taponazo tremendo... De George Micang... Haciendo su trabajo en llamas... Cuidado... Con el pivot desde los años 50... Parándole los pies a Pat... Ahí está Pat Ewing... La celamago... Cuidado que Pat Ewing también tiene armas... Ahí está el semigancho de Pat... Para adentro... Tremendo Pat Ewing... Qué manera de jugar al baloncesto... Yo creo que Pat Ewing es de esos jugadores... Que en un 1 contra 1... Contra la mayoría de personas del mundo... No metes una sola canasta... No... No me refiero contra otros jugadores... Digo... Contra cualquier persona humana... No consigues meter una canasta contra un tío como Pat Ewing... Que en media... No sé si 2-13... Y con esa fuerza... O sea... Es imposible... Y nos dice Tonquirito... El señor amor... Como la señora de la limpieza... Todo lo que recoge... Lo mete en la cesta... Sí señor... El señor amor... El bueno de Kevin Love... 38-32... Manteniendo... En el otro partido que metí un fallo... Y es que Love jugó bastante... Claro... Probaste... Se podría decir que probaste más... Reforzar la defensa... Sí... Probé a mí... Claro... La defensa... No... Ahí está... Bradley Bill... Recibiendo un casersud... El triple... No en cesta... Bradley... Rebote para Pat Ewing... Es cierto que no... O sea... La defensa no es que no funcionara... Yo creo que... Funcionó... Pero... Faltó el ataque... Ahí está Pat Ewing... Recibiendo la bandeja muy forzado... Rebote de Kevin Love... Pero claro... Te faltó anotación... Para hacer frente al buen ataque de Miami... Siempre... Ahí está... Butler... Con Miami... Que están despertando en este... Mediado y Ecuador del segundo cuarto canasta de Tatum... Tremendo... Están saliendo también los mejores momentos de Miami... Para ponerse solo a un punto... Por supuesto... No debemos... Es que esto va por momentos incluso a lo largo del propio partido... Este Kevin Love... El triple de Love... ¡Pum! Para adentro... Kevin Love... Ya lo decía Songo... Su error fue que jugara menos Love... Porque claro... Al meter tanto a Kenon... Y a Dennis Johnson... Y Mikan... Claro... Perdía minutos en el ala pivot... Kevin Love... Y entiendo que los ha recuperado... Nos das como exclusiva... Ahí está... Se está viendo evidentemente al señor amor... Mucho más minutos... Ahí está... Sí señor... Y también Bradley Bill... Le veíamos ahí en pantalla... Bradley Bill... Que creo que también está jugando muy bien... También... Ha habido que mencionar el baloncesto... Es que vas ganando de 10... Y de repente... Palmas de 10... Claro... Es que es un... Es que no solo... Eh... Llama mucho la atención cada canasta... Cada... Cada acción... Pero en el fondo... Es un deporte en el que hay que mantener mucho la constancia... A lo largo de todo el partido... Saber también frenar la anotación del rival... No solo meter tu puntos... Es un... Aparte... Es un deporte muy bonito... Y lo bonito también es que si el partido llega al final... Se juega en una jugada todo... Eso es también lo... Es lo bonito... Porque tú en el fútbol vas 3-0... Y en el fútbol... Claro, claro... A ver... El fútbol es diferente en ese aspecto... Por supuesto... Porque... Eh... Una buena racha... Eh... Te puede hacer meter un parcial de 15-2... 15-3... En 3 minutos... Y de repente... 3 jugadas más... Y ahí está Johnson encontrando la puerta de atrás... Fantástico Dennis... Y nos dice Tonkinito... Lo dije y lo advertí... El señor amor no puede estar libre si los Heat quieren tener alguna oportunidad... Pues los minutos ganados de Kevin Love haciéndose patentes sobre el pabellón de Miami... En esta tarde bonita de NBA Fantasy All-Time... Magic Johnson con la bola... Dennis en llamas... Cuidado que está encontrando Booker el pasillito para adentro... También muy buenos movimientos de Miami... También hay que... A ver... Eh... Yo no toco por no estropearlo... Ahí está Dennis y... Tremendo Dennis Johnson... Muy bien Dennis Johnson ahí adotando... Sí, sí... Dennis Johnson está haciendo buen partido... Van 45-41... Ahí vemos a la mascota trambólica de los Miami Heat... ¡Sí, señor! ¡Es Bunker! ¡Sí, señor! ¡Es Bunker! ¡Bunker! Creo que se llama Bunker, ¿no? ¡Ah, no! ¡Burni! ¡Burni! ¡Sí, señor! ¡Qué pelazo! ¡Burni! Pero que tiene la... Tiene la tocha verde... Sí, tiene la tocha de balón de baloncesto, ¿eh? ¡Qué simpático, Burni! Es lo mejor del juego... Ah, las mascotas son muy divertidas, hay que decirlo... Está Magic Johnson... Magic para Pate Will... Va... Recibiendo Bunker, que está haciendo daño... Está siendo bastante efectivo... Aunque ahora tiene ahora la defensa de avanceamiento de Devin Bunker... Al cristal y para adentro... Legendary... Jugador al que se metía con él... Ales, ¿eh? Desde el chat, el otro día... Madre mía... Igual... Decía Booker Manta... ¡Jajaja! Ahí está Dennis Johnson recibiendo desde el tiro libre... Lanzamiento en suspensión que no en cesta... Rebote para Moniz Lucas, como el pato... Contragolpe de Miami para intentar empatar el partido... Ahí está Tatum... Bombita de Tatum al cristal... Para adentro... 45... Igual es hongo... Sigue siendo un equipazo Miami, por supuesto... Y esto es, pues eso... Constancia, como te decía antes... Es lo bonito también... Es que es un deporte que tiene muchos tiempos... Muchos momentos diferentes... Ahí está Dennis Johnson... Entrando a la canasta bombita... Porque tú puedes ver un partido de baloncesto... Además tú que... Igual que yo, tampoco hemos visto... A ver, yo he visto bastante baloncesto... Pero tampoco mucho... Pero últimamente sí... Hace dos años sí vi la NBA... Un par de años bastante intensa... Ahora vuelvo a ver partidos también... A ver... Pero es que si ves un resumen de 10 minutos... Y ves el partido entero después... Te pierdes una de movidas... Muy heavy... Que se entienden al vivir partidos... De tu propio equipo todo el partido... Y ves esas subidas y bajadas... Que en un resumen no las ves... Ahí está Dennis... Fantástica la canasta acrobática... Del bigotín Dennis Johnson... Que suma y sigue... 10 puntos para él... ¿Sabes lo que me ha dado otro punto? A ver... No tiene nada que ver... Yo todavía fui a ver a los de aquí... En el playoff... Sí... Que palmaron contra los de Menorca... Pues el equipo titular jugó... Casi los dos primeros cuartos... Pues mira... Flipas eh... Ahí está... A ver... El baloncesto es cierto... Que juegan muchísimo más... No es un deporte yo creo que... Que tiene como... Las distancias son más cortas... E igual... Da tiempo a recuperarse antes... Juegan cada dos días la NBA... O sea... Es una locura los partidos que juegan... Claro... Son muchísimo más que los de fútbol... El fútbol también yo creo que... La clave son las distancias tan grandes... Al final hacen 10 kilómetros corriendo... Tengo que mirar a ver cuánto hace... Ahí está Magic Johnson absorbiendo el contacto... Y Magic... Poniendo... Otra vez a Miami en busca de Brooklyn... Que había vuelto a recortar distancias... Ahí está... Está Dritz... Ya está ahí... Hola Dritz... ¿Qué tal? Ojo... Un Dritz... Dice Tonquinito... Llego tarde... ¿Quién habla? Está Songo en directo... El General Manager de Brooklyn... Ness... Ahí lo dice Tonquinito... Daimiel Songo... Dice Angelotti... Ese no lo conozco... Dice Dritz... Mira Gusto casi te atropella el otro día... Primo... Ahí está... Falló el segundo... Falló el lanzamiento... Adicional Magic Johnson... Que nos deja una carasta fantástica... No estaba liberando tu movida... Madre mía... No, no... Brooklyn volviendo a recuperar el terreno... Ahí está... Taponazo de Patewin... Es balón para Brooklyn... Patewin en la zona... Imponiendo... Imponiendo su ley... A ver... Lo que sí podemos ver... Sonho... Es que... La tendencia... De todo el final del primer cuarto... Y este segundo... Es mantener la ventaja... Dominar el marcador... Y eso no es malo... Yo creo... Son mejores impresiones... Que los dos primeros partidos... Seguramente... Sin duda... Pues veremos a ver cómo... El segundo partido estuvo bien... Porque la aguanté bastante... Pero luego me desmoroné... También... Pero bueno... Veremos a ver cómo avanzó... Ahí está... Cuidado... Joe Johnson... Está liberado el triple de Joe... No en cesta... El otro Joe... Falló la canasta... Habíamos visto antes... El lanzamiento fallado de Dennis Johnson... Ahí está Kevin Love... Lanzamiento muy forzado... Intenta palmearlo... Se queda el rebote... El señor Amor... No en cesta... Y el rebote al final es para Pat... Ahí está pidiendo un cabezazo... Magic Johnson bombita... El contragolpe tremendo... Pero la defensa de Robertson es muy buena... Kevin Love... Bola para Calmarón... Absorbe el contacto... Y para adentro el cartero... Repartiendo la carta... Es la máxima... Bueno... Se recupera la máxima... De 6 puntos de Brooklyn... 53-47... Estamos en el último minuto... De Miami... Brooklyn... Aquí en Miami... En Florida... Palmeritas... Corrupción en Miami... Maurice Lucas... Ahí está Magic... Se va de la marca... Se va de Dennis... Entra Magic... La bombita al cristal... Es que Magic es de esos jugadores... Creo... Que a veces son indefendibles... Tremendo... Porque mira que es buen defensor... Dennis Johnson y Oscar Robertson... Pero a veces no se puede con Magic... Tremendo el gancho... Fantástico... Un ambientazo tremendo en el pabellón... Ahí está Oscar Robertson... Dennis Johnson... Perdón... Hace el amago... Enseña el balón... Lanzamiento de suspensión... Aparece para intimidar... Y no consiguen... De momento el partido de Dennis Johnson... Es fantástico... Nos dice... Dice... Dridge... Casi me atropella... Dice Dridge... Angelotis... Esfuestra... Top 5 entrenadores en NBA actual... Siempre esfuestra... Me parece buena la entrenadora... Ahí está Tatum... Se va a jugar el planche... Ahí está Tatum en llamas... Delante de Kevin Love... Dos pasitos... Eurostep de Tatum... Noncesta... Últimos dos segundos... A ver si lanza el cartero... Lanza desde su cancha el cartero... Cuidado que tiene fuerza... Pero no puntería... Y noncesta el cartero... Dice Tonkinito... Ha tenido buen maestro... Esfuestra... Pat Reilly... Si no me equivoco... El propietario actual... Bueno... No sé si es propietario... Pero sé que es director... De alguna manera... De la... De la dirección de irresponsabilidad deportiva... De los Miami Heat... Que... Que siempre... Pues ahí están... Ahora mismo confiando en Jimmy Butler... Pues siempre teniendo buen equipo... Fantástico también el equipo... Que ha construido Alex... Que de momento... Está viviendo peores momentos... El equipo de mi primo Alex... Que... Yo ya lo dije... Cuidado que es invicto de Big Wenger... Lleva tres años consecutivos... Ganando el Big Wenger de la NBA... Que... Songo... Igual hasta... Te acabas metiendo a los Big Wenger de la NBA... A eso no me lo había aceptado... Claro Alex... Yo lo dije varias veces... Ya cuando en el draft... Lo dije después... Alex es invicto... Eh... Tres años consecutivos ganando... Mientras vemos... Dennis Johnson 14 puntos... Y Magic Johnson 12 puntos... Para el tremendo duelo de los bases... Pues lleva tres años seguidos... Ganando el Big Wenger de la NBA... NBA actual... Que hacemos... Eh... Sabe bastante... Ve mucho baloncesto... Y... En los cinco que ha elegido... Están hechos a conciencia... Y... La rotación construida... Y todo muy bien hecho... Y yo creo que... Que de ahí los buenos resultados de Miami... De momento en esta serie de playoff... Pero viéndose contra unos grandes Brooklines... También vemos ahí... Eh... Claro decía Drits... Y Alex... ¿Dónde está Alex? Pues no sé si lo está viendo en directo... Si puede comentarlo... Igual está trabajando... Y no puede comentarlo... Si no lo puede estar viendo en diferido... Eh... Está pues seguramente... Está confirmado su... O sea... El plantamiento está confirmado... Eh... ¿Sabéis la anécdota que dice Angelotti? ¿Sabéis la anécdota? Ahí está Robertson... Al cristal... No en cesta... Rebote y palmeo de Mikan... Al final se lo queda Magic... No pudo meter la mano Mikan... David Booker... Ponla a la esquinita... Tatuna... El triple desde la esquinita... No en cesta... Palmeo ofensivo... Y canasta de Patewin... Nos dice... Son Angelotti... ¿Sabéis la anécdota? De... Boss... Wade... Lebron... Fueron a ver a Riley... Para que lo echaran... Y les... Y les dijo... Os hará ganar un anillo... Pues no lo sé exactamente... Dice Tonkinito... Cuenta Angelotti... Cuenta Salseo... Y Cesa... Que pues... Fueron a echarlo... Y les cayó la boca... Ganando luego el anillo... Pues ahí está... No en cesta la canasta... Cuidado con Miami... Que se vienen arriba... Songo... Tatún... Lanzamiento de Tatún... Le intentan intimidar... Es un tapón tremendo de Kenon... Es que Kenon... La cagadona que hizo antes... Es normal... Y ahora ahí está Dennis Johnson... Para adentro Dennis Johnson... Que sigue sumando partidazo... Dice Dritz... Vamos Nets... Claro... Dritz está con los humildes... Claro que sí... Tonkinito dice... Creía que habría más Salseo... Que se reunieron... Si lo sabía... Además Pai Ridley... Creo que tiene una... Cuando ficha a los jugadores... Les lleva ahí una especie de sala... Que tienen... Con todos los anillos... Cuidado... A punto de robar Oscar Robertson... El balón... Cuidado que se encaran... Movida entre los dos... Movida... 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 Y movida... Songo... Cuidado... Saltas a la cancha... Salta a la cancha... Tiene el al manager... Songo... Cuidado... Fue Devin Booker... Contra Oscar Robertson... Se encaran los dos fenómenos... Del baloncesto... Es que se hizo... El efecto de... Como el del Raúl... El del... El del silencio... No... Fue Tatum... Yo creo que fue Tatum... El que mandó callar... Tatum siempre manda callar al pabellón... Ahí está precisamente Tatum... Contra Lennon... Que le está poniendo un poco en problemas... Con su altura... Ahí está Magic Johnson... Lanzamiento... Le intenta apuntear... No hace esta magic... Rebote para Malón... Sigue la distancia... Seis posibilidad... De... Crecer esta máxima distancia... Con un Magic Johnson... Que llevan así... Seis de nueve en tiros de campo... Vaya partidazo... Estaba haciendo Magic... Buena para Oscar Robertson... Mikan... Ahí está Mikan... Y tremendo el mate... Delante de Devin Booker... Se venga de su colega de Robertson... Acabe el rabo... Mikan... Sí señor... George Mikan... Por cierto... Son waran exclusiva... Hemos escuchado que vas a pedir... Una camiseta de Brooklyn... ¿Cuál? Bueno... Igual pides esta... Ya que igual te va bien... Igual pides la negra de Brooklyn... ¿Es posible? Es posible... Es posible... Voy a ver como... Bueno claro... A ver como acaba el partido... También está Devin Booker... Lanzamiento de 3... No en cesta... Rebote de Kenon... La... La serie... Las colas blancas... Me ha ido mal... Bueno... Eso sí... Eso sí... De momento hoy las sensaciones son mejores... Está la Riquenon... ¡Se va Kenon! Y acaba haciendo una bandejita... Parecía que iba a machacar de manera tremenda... Y cuidado que se amplía la ventaja... Cuidado nos dice... También dice Angelotti... A Songo le pasará lo mismo... Han mantenido a Nash... Y ganará el NBA All Time... Pues veremos a ver... Que han mantenido a Nash... Tiempo muerto de Miami Heat... 10 arriba Brooklyn... Cuidadito Songo eh... Bueno yo soy un calentado... Hubiera echado a Nash ya... Estuviste a punto eh... Hubo declaraciones de Songo diciendo... Nash está en el alambre... Por favor... Quise estar a Nash y a Malone... Claro... Si Nash levanta esta eliminatoria... Se convertiría en entrenador ya... Para siempre de Brooklyn... Ahí está Magic... Con dos de fe... Con dos jugadores encima... Dennis Johnson y Karl Malone... Aún así en cesta... Magic Johnson... Qué auténtica virguería... El mago de Magician... Señor... Ahí está Joss Mikan... Claro... Ahí está precisamente Pat Tewin... Robándole el balón a Mikan... Tremendo Pat... Devin Booker... El contragolpe de Devin... Salen rápidamente a la ayuda... Dos más uno... Le intentan dificultar la canasta... Le puntean... Y aún así la enchufa... Devin Booker... Bi-Legendari... Qué partidazo... Tremendo... Reduciendo distancia al Miami... Después del tiempo muerto eh... Nos decía Tonkinito... Ojo y Abusel... Y Angelotti... Chocolate Mika... Chocolate Mikan... Ahí está... Butler... Casa del Sud... El triple de Butler... Pum... Limpia de caro en Butler... Tremendo... El 30... Enchufándolas... Desde el perímetro... Funcionando muy bien... Los triplistas hoy en Brooklyn... Songo... No sé si tiene algo que ver... Lo que hicimos... Pero... Danisel... Al lanzamiento de Danisel... En suspensión para adentro... Tremendo Danisel... Qué manera de enchufar este tío... Tiene buena cabeza también... Danisel eh... Tiene una cabeza buena... Ahí está Driss... Diciéndonos... For three... Tres puntos... Tengo que hacer uno que sea un tres... Sin más... Solo un tres... Porque claro... Los emoticonos esos se leen poco... Ahí está Jojo... En el canasta de Dennis Johnson... Vaya tapón de Magic... Tremendo... Esmerándose en defensa... Tatum... Quiere irse del Cannon Butler... Y el tapón tremendo de Karmalón... Que le dice a Tatum... No, aquí no... Así no... Sonríe eh... Con misura ahí... De Karmalón... Le cuesta eh... Le cuesta... Tiene una sonrisilla... Le cuesta... Es bastante serio Karmalón... Me gusta... Porque es serio y rudo... Sí, sí... Es rudo y serio... El cartero... Ahí Karmalón... Danisel... Recibe Devin Booker... Debajo del aro al cristal para adentro... Fantásticos los hits... Que no se rinden... Por supuesto aquí en su casa... Ante su gente... Se levanta todo el pabellón... Para animar a Devin Booker... Y a todos los demás integrantes... De estos Miami Heat... Que están haciendo un partido... Aún así fantástico... Está siendo una batalla tremenda... Creo que dos equipos con mucho acierto... Dando un gran espectáculo... De 8 metros... Bradley Bill... No cesta el triple... El rebote se lo queda... Danisel después de que la ayudara a Karmalón... Contragolpe de Miami... Devin Booker... El triple de Devin... ¡Pum! Para adentro... Tremendo... Se suben... Al carro de Booker... Dice Tonkinito... Sonríe ese señor... Si sonríe... Le da un nictus... Dice Tonkinito de Karmalón... Pues tremendo Devin Booker... Que está... Recuperando la distancia perdida... Para Miami... Haciendo saltar el partido por los aires... De... George Miken intentando entrar al canasta... Falta de Pat Ewing... Forzándole la falta a Pat... Aunque de momento se mantiene... Con buen nivel de faltas Pat Ewing... La camiseta de Pat Ewing... No te la vas a comprar... ¿Verdad Songu? No... La del Booker... El bueno de Booker... Pues yo... Yo me quiero comprar la camiseta de Booker... La de... La de Fenix... Es una de mis camisetas que tengo pendiente... Igual que la de... Trey Young de Atlanta... Son dos camisetas que quiero tener... Ese es actual... Sí, sí... Devin Booker es de la misma manera... Si ves jugar a Fenix... Ves jugar... A Devin Booker... Bill Legendary... Que es las palabras que le dijo... Kobe Bryant en un partido a Devin Booker... Que hizo un partidazo a Devin Booker... Y le dijo... Checo... Bill Legendary... Sé legendario... Y nos dice también... Dries... George Milka... También... Mira a Dries... Claro... Chocolates George... George Milka... Dice Robertson... Sí... Yo creo que Durán Fenix... Me mola... Lanzamiento... Y la camiseta de Durán... También de Fenix... También... No lo dudéis... Caron Butler... Falló el lanzamiento... Creo que falló... El lanzamiento adicional... Está tremenda la canasta... Tiempo muerto de Miami... Sigue consumiendo tiempos muertos... Porque sigue también encestando Brooklyn... Que está teniendo un nivel anotador fantástico... Nos dice... Tonquinito... Yo tengo la 32 de Lakers... Hace falta que ponga el apellido... El... El... El de... Los hijos de John... Los Johnson... Los de toda la vida... Pero tiene la... Tiene la canasta... La camiseta de los Lakers... De Magic Johnson... Por supuesto... O sea... Es que Johnson... Allí debe ser de aquí como... Claro... Pues mira... Ahí está Devin Booker... Pasito para atrás... El triple de Devin... No cesta... Rebote de Kevin Love... También buenas defensas... Ahí está Jersey Hawkins... Que antes nos dejó unos minutos fantásticos... La teoría del todo... Ahí está... La bola para Malone... Malone emparejado con Booker... Ahí se tiene que hacer fuerte... Lo manda casi... A... A Tombrío... De un... Hombrarazo... A Tombrío... Sí señor... El bueno de Devin Booker... Que casi sale despedido del pabellón... Con el choque contra Karl Malone... Que encesta la canasta fácil... Y 8 arriba... Brooklyn se mantiene... Quizás que lo tiempo... Trados Booker... Ahí está... Canasta tremenda de Magic Johnson... Que vuela sobre el pabellón... Del Casella Center... Se levanta todo... El estadio... No se rinden... No se rinden... Son un auténtico equipazo... Que he visto estos tres partidos... Desde mi foto... De vista estoy... Creo que haciendo el mejor de los tres partidos... Es que lo he visto... Es que lo he visto... Es que lo he visto... Claro, claro... Habría que ver... A ver... Evidentemente... Está Brandy Bill... En el casa del sur... El triple de Brandy... ¡Pum! Para adentro... Brandy Bill... Que está enchufando... Siempre con un triple... Haciéndoselo pasar mal... A los hits... Estos Brooklyn Nets... Que hoy están enchufando mucho... Desde perímetro... En el primer partido... Me metió una pana... Brutal... Y yo... Baje... Baje los bajos... No... Hay que recordar... Que el primer partido... Fue un 118... Ahí está... ¡Tatún! ¡Pum! Tremendo... No se rinde los hits... ¡Triplote de Tatún! ¡Fantástico! Excepcional... Los hits que ahí... Siguen 6 abajo... Luchando a contra los Brooklyn Nets... Que como dice... Son... Están haciendo... El jersey Hawking... De 2... No encesta... El rebote es para Danisel... Están haciendo el mejor partido... De los tres... Sin duda... Que decíamos... Es un 118 a 79... El primer partido... Ahí está... No encesta... Pero coge Pategui... En el rebote ofensivo... Y ahora sí... Lo hace fácil... Pat... Es que la intención... Que hacemos el mejor partido... Y ellos... Se apretan un poco... A ver... Veremos a ver... Evidentemente... Eh... El segundo fue... El segundo hubo mejora... Se compitió mucho mejor... Pero también... Acabaron ganando los hits... Ahí está... Cuidado... ¡Caron Butler! El triple de Caron Butler... No hace esta... El triple... El rebote para Booker... Evidentemente Miami... Tiene muchísimo potencial... Son capaces de enchufar muchísimo... Y también de defender muy bien... Así que de momento... Eso sí... Lo que está atacando... Es muy bien Brooklyn... Y manteniendo de momento... La cabeza en el marcador... Eso sí... La ventaja es de 4... Y posesión para Miami... Eso sí... Vuelve la buena defensa... Cuidado puerta de atrás... Y entra Booker... Hasta la cocina para ponerse a 2... Songo... Y juega... Nos dice Tonkinito... No pisaba el de Tatum... ¿Verdad? El de Tatum... Parecía que ese triple pisaba... Tiempo muerto... Ahí está... Clamando contra el Bar... Songo... Hice... Angelotti... Primer intento... Aro pasado... Que vemos en NBA... All time... Ese aro pasado... De... De Magic Johnson... Fantástico... Puede ser... También pone una pregunta... Angelotti... Creo que algún aro pasado... Hemos visto... Pero claro... No tan bonito... Ni tan gestuado... Como lo ha hecho... Creo Magic Johnson... Y me dice Tonkinito... Como Booker... Por su casa... Cuidado... El librero... ¿Quién es el Bar? ¿Quién es el Bar? A ver... Lo único que están para atrás... Eso fue hace ya mucho tiempo... ¿No? Ah... Aparte hubo tiempo... No hubo tiempo muerto... No se puede... No se puede ir más para atrás... De este tiempo muerto... Creo... Fue hace mucho... Fue hace mucho... Vale... Volvemos... Es decir que... Que en esta serie... Ha habido alguna decisión arbitral... Cuidado eh... Clamando contra los árbitros... Sí... Como... Como dijo Xavi... Que a ver... Es que Xavi a veces es gracioso... En las ruas de prensa... Pero hubo... Cuando dijo que estaban acostumbrados... A jugar de... De noche... Y que... Claro... Igual... Bueno... El tipo de parqué... Pero bueno... También es verdad... Que las decisiones arbitrales... Están siendo complicadas... En algunos momentos... Discutidas... Y... Y bueno... Pero al final... Bueno... Siempre... Siempre va a haber momentos... Que haya decisiones difíciles... Y se tenga que tomar una decisión... Por un lado o por otro... Al final... Ahí está Larry Keno... Sobre la cancha... Acabando el tercer cuarto... Cuidado... Se va a acabar la posesión... La bola para Kevin Love... El señor amor... Ahí está San Valenti... Manejita el cristal... No en cesta... Pero es falta de Dan... Y es en la tercera de Dan... ¿Eh? Sacando faltas... Ahí está fallando Kevin Love... Sí... Pero es muy complejo este juego... O sea... Están metidos los patrones de los jugadores... Cómo jugaban... Cómo... En la intensidad... Cuánta frecuencia de canasta intentaban... Falla los dos Kevin Love... ¡Pero Kevin! ¡Qué momento para fallar tiros libres! Joe Johnson... También una manera de recuperar la confianza... Ahora se va a hacer una buena defensa... Bola para Fred... Luis... Luis... Para el Maurice Lucas... Quiere entrar Maurice... La bola es para Joe Johnson... ¡Taponazo de Mikan! ¡Fantástico! Dennis Johnson... El otro Johnson... Pasito para atrás... Quiere entrar Dennis... Hace el amago... Le defiende Booker muy bien... George Mikan... Bloqueo de Dennis... Recibe Robertson... Seis segundos... Ahí está Oscar Robertson... Dos pasitos... Tremendo... Ahora sí... Oscar Robertson... Aparece en escena... Vale... Nos dice Tonkinito... Ha fallado los dos... Juego Bug... Juego Bug... Hay mucha tensión... Recordemos que estamos en Miami... Estamos en Florida... Puede haber la tensión de la cancha... ¿Eh? Claro... Aquí también hace... Yo tengo también bastante calor... Pero bueno... Menos que ayer... El tiro adicional también para adentro... De Oscar Robertson... Volviendo a meter... Y en bonus además está en Brooklyn... Para este último minuto del tercer cuarto... Fred Ruiz... Joe Johnson... Devin Booker... Don Devin para Joe... Mi gran amigo Joe... Ahí está Joe Johnson... Le van a robar el balón... Y la roban... Fantásticos en defensa... De momento se sigue manteniendo el sistema del principio... ¿Verdad Songo? Ahí está Robertson... Para adentro... No hemos cambiado el sistema en ningún momento... No sé si se ha cambiado algo... No, no, no... No... El sistema no lo hemos cambiado... Dice Tonkinito... La borrachera de la casalla... Si no tocamos nada... No se cambian nada... No, no... No hemos cambiado nada... Ahí está Danisel... Tenta a robar el balón... Ahí está la mago... Fantástico Danisel... Que ha metido unas canastas de auténtico escándalo... Luis... Joe Johnson... Últimos segundos del tercer cuarto... Ahí está Joe Johnson... A sobre el contacto... Pero es falta de Kevin Love... Se levanta todo el pabellón... Clamando... Protestando... Protestando... Ahí está Arik Espuestra... Totalmente rabiado... Qué cara... Qué torstazo tiene... Tremendo... La violencia verbal también... Del general manager... De Brooklyn... De Sonwood... Está mirando al público... La... La de la pan... Ahí está Joe Johnson... Canasta de Joe... Los dos para adentro... Reduciendo distancias... De unos Brooklyn... Que han vuelto a meter... Pues otro pequeño margen... Ahora mismo es de 5 puntos... Joe Johnson... Eso sí... Las defensas están siendo intensas de Miami... Ahora mismo... Ahí está Kevin Love... Últimos 3 segundos... Se la va a jugar... El gol... En... 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 Está en este... ¡Vamos! El señor amor... Para poner los 80 puntos... En el marcador de Brooklyn... Tremendo... Qué bonita escena... Qué bonita estampa... De Kevin Love... San Valentín... ¿Cómo lo has visto, Songo? Le ha gustado su última canasta... Porque te fijaba... Que siempre... Esos partidos de atrás... Las últimas canastas... Son metidas... Pues ahí está... Buenas sensaciones... Ya no solo desde el principio del partido... Sino momentos clave... Como este... Esta canasta... En clan... Sobre la bocina... Del bueno de Kevin Love... San Valentín lanzando... Pues ese flechazo en suspensión... Hacia atrás... Fantástica canasta... Y nos dice Tonquinito... Ese General Manager... Tiene que ver los games... Con la mitad de la seguridad... Del estadio... A su lado... Ahí está... Claro que sí... Claro... Aunque se palme... Aunque se palme... Me gusta como jugó... Pues mira... Ahí está... Son buenas señales... Buenos síntomas... También... Hoy es una... Hoy es un partido de esperanza... También para Víctor... General Manager de Milwaukee... El mejor parcial... De victorias... Derrotas de la temporada... Y también le ha pasado lo mismo... Que a Brooklyn... Ha ganado... Los dos Orlando... En casa de Milwaukee... Así que... Estás... Yo creo que... Sembrando igual el camino... Para... La esperanza... También de Milwaukee... Claro... Y a ver... Se puede palmar... Porque ahora... Se hace un cuarto de estos locos... De repente... Como haces tú... Con los nis... Que remontas tal... Y palmas... Bueno... Pero bien... Ha estado bien... Ahí está Devin Booker... Suspensión que no cesta... Booker... Que ha tenido unos parciales... Booker tremendo... Se empieza a fallar... Y Cedrits... La zona parece la bandera... Sí... Bueno... No lo has visto... Ahora lo has repetido... El cual... ¿Qué ha pasado? Malone ha metido un buco... Malone ha metido un buco... A Booker... Aquí... ¿O no? No... Más atrás... Ah... Vale... Vale... Es verdad... Cuando cogían el balón... Vale... Vamos a verlo... Vamos a verlo... Ahora mismo... El momento... En el que Malone se rabia... Y le mete un buco... Ahí vemos... Coge el rebote... Se engatilla... Y le mete ahí... Y se lo quita de encima... ¿Eh? Y dice... Pero ahí se... ¡Yepa! Ahí está... Tremendo... El cartero... Claro... Tiene buenos brazos el cartero... Y ahí le vemos subir el balón... Fantástico... Sí señor... Gracias Songo... Ahí está... Atento al detalle... Mientras ataca Brooklyn... Vuelve precisamente para Carmarón... Que se quita de encima a Freddy Luis... Y canasta del cartero... Que claro... Cuando cambian las marcas... Y Freddy Luis es la víctima... Pues seguramente acabe arrollada... Por el tren Carmarón... Nueve arriba... Brooklyn en el último cuarto... Songo... Joe Johnson... Joe... Se intenta el de la Riquenon... Aparece Carmarón... Intente cambio de marcas... Ahí está Joe Johnson... Al cristal noncesta... Rebote para Cal... Cuidadito... Ahí está Carmarón... Ahí está Cal... En este par de Carmarón... ¡Pum! Cartita certificada del cartero... Tremendo... Más 11... 56% en tiros de campo... Brooklyn... Miami 52... Los... Ahora mismo está... Está... Seguimos con el mismo sistema... Y efectivamente... Sí, sí... Ahí está Carmarón... Vaya canastón otra vez de Danis... Pero esto es un show tremendo... El de Danis... El fantástico... Voy a poner estas dos... Porque han sido bonitas... Claro... Danis... A ver... Teóricamente está con el pivot... Está con Mikan... En este caso... Ahora está la... ¡Ladio! Lo puntea fantásticamente... Oscar Roberson... Nos decía... La zona parece la bandera de España... De Miami... Pues bueno... Son los colores... Realmente el amarillo... Lo vemos ahí en la camiseta... Tiene un pequeño color amarillo... Y también el rojo... Pero suelen ser... Pues el color blanco... Lo vemos todo el pabellón... Al final las camisetas de los... Del pabellón... Suelen ser del color más característico... Y el blanco es muy característico... De la propia Florida... Ahí está Danis en la suspensión de dos... No en cesta esta vez... Y más once Brooklyn... Cuidado que quieren seguir ampliando... Se le puede ir el partido a Miami... Ahí está... ¡Denis! Para adentro... Dennis Johnson... El rey de la colina... Tremendo... El bigotín... El bigotín de Dennis Johnson... 88-75... Lo estará viendo Alex... ¿Estará sacando conclusiones? Freddy Luis... Ahí está Luis... Quiere entrar Freddy... Bola afuera... Para Joe Johnson... Lanzamiento de tres... Liberado... Por... Triplote de Joe Johnson... El soldado universal de Miami... No se rinden los hits... Tiempo muerto de Brooklyn... Sigue en equipazo... Esto es Miami Heat... Florida fue español... Dice Dritch... La Florida... El cual... Ah... Sí, sí... Por supuesto Songo... Tú sin problema... En cuanto... Ah bueno... Los nervios del General Manager... Songo ahora mismo... Con este último cuarto... 7-23... Para acabar el partido... Oscar Robertson... Dirigiendo el ataque... Para un partido... Que necesita ganar... Blue Clean... A toda costa... Con... Lo vemos ahí... 2-0... Ganando Miami... Caron Battle... Lanzamiento de tres... Punteado... 11... Estar rebote de Pate Will... Perdiendo 2-0... La eliminatoria... Y aquí en Miami... Con el tercero... Alli-Ups... No... Vaya pase... Vaya pase... Terrible... Tremendo... Asistencia fatal... Ahí está la bola... Para Johnson... Dennis... Para dentro... El Rey de la Colina... Que está siendo el mejor... Dennis Johnson... Me está gustando... Cuidado... Hoy está jugando muy bien... El bueno de Dennis... Y nos dice... El cual... Perdona... Son... No... Digo que ha sido una fuerza... Hoy sí... Hoy sí... Hoy... Hoy realmente... El otro ya no tuvo un buen momento... Es lo que digo yo... Que... Lo más importante... Vaya pedrada... Al final de Pate Will... Madre mía... Vaya ladrillaco... Que se lanza... Oscar Robertson... Encuentra la vía de acceso... Oscar Robertson... Para dentro... Delante de Magic... Tremendo... Mister triple doble... Fantástico... Y... Iba a decir algo... No me acuerdo... Pero son más 14 para Brooklyn... Cuidado... Que siguen... A buen ritmo... Y como no paren la anotación... Ahí está... Este... Back Johnson... Rebote de Kevin Love... Fallando... Tatún... El triple... Carmelón... Contra Pate Will... Ahí está el cartero... Taponazo de Pate Will... El que más tapones lleva... De la temporada regular... De este NBA Fantasy Time... Es una locura... No... Pate Will es que es muy grande... Muy alto... Ves... Carmelón... Incluso le faltan... Unos centímetros... Ahí está Joe Johnson... Hay estos jugadores... Que igual son mejores... Pero lo he apuntado... Porque hay... Me mala misión... O sea... Lo has apuntado... Para draftearlo igual... Y... Es de los que me gusta... A mí... De los mejores jugos... Claro... Pues ahí está... Sí... Claro... Igual... Es de los mejores jugadores... Pero Pate Will es que es... Para mí... No... A ver... La cuestión es que en la posición... Que tú... Juega Pate Will... Tú cogiste a Mikann... Es más... No sé... Bueno... Yo creo que ya estaba cogido... Porque Pate Will... Al final tiene una... Tiene bastante media... Es un jugador de... Primera... Segunda elección... Fue segunda elección... Eso sí... Segunda ronda... Ahí está... Entra Bradley Will a la cancha... Cuidado... 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 Pero lo está haciendo bien Johnson... ¿Eh? ¿Cuándo está...? Robertson lo está haciendo también muy bien... Yo creo hoy... Eh... Nos dice Tonkinito... La segunda unidad de los Heat... No ha dado la talla cuando han salido... Ahí está, eh... Joe Johnson no ha estado fino en el lanzamiento... No... Eh... No ha estado bien... Maurice Lucas tampoco... Buen dato... Ahí que nos da Tonkinito... Sobre lo que puede haber fallado hoy Miami... Ahí está la bola para Love... Recibe Love... Se intenta hacer fuerte contra Maurice Lucas... Le hace la mago... Ahí está el señor a Maurice... Se lo queda Maurice Lucas... Cuidado... No se rinden los Heat... Transición rápida... Quieren gastar pocos segundos... Tatum... Bola de Tatum... Hace el reverso... Buena defensa de Karon Butler... Le intenta hacer el descosido... El semigancho de Tatum... No encesta... Rebute para Robertson... Nos decía Drey... Precisamente Robertson... Oscar Robertson... Me lo quitó Songo... Lo quería yo de segundo pick... Pues mira... Lo quería... Lo quería Dritz... Falta de Tatum... Sobre Oscar Robertson... En un contragolpe letal... Otra vez Songo... Muy peligroso... Robertson... 13 puntos... 4 rebotes... Y muy peligroso al contragolpe... Muy rápido... Siempre... Claro... El primero fue muy malo... Y el segundo fue malo... Al final... Dennis Johnson... Estuvo muy bien defendiendo... Pero aportaron poco... Mikan... Kennon... Y también Dennis Johnson... Falló mucho... Entonces claro... Es en los puntos... Que igual le faltaron... Que hoy los está teniendo Brooklyn... Y está haciendo un partidazo tremendo... Y son 14 arriba de nuevo... Dice Angelotti... Malón se está saliendo... Y Robertson es una joyita... Cuidado... Claro... Ahí está... Y muestras de cariño... Entre General Managers... Ahí está Magic Johnson... Dos pasitos sobre usted... Canasta de Magic... Tendrá tiro libre adicional... Saca musculitos... Magic Johnson... De Magician... El truco de la magia... Para unos hits... Que no se rinden... Lanzamiento de Magic... Para adentro... Que están llamas... Están tres de los jugadores de... De Miami Heat en llamas... Vamos a ver... Cómo termina el partido... Los hits... Que tienen que remontar 11 puntos... En menos de 5 minutos... Bradley Bill... Bola para Robertson... Hace el amago... Robertson... Bandejita... No cesta... Lo palmea... Y para adentro... Oscar Robertson... Echándose el equipo a la espalda... En muchos momentos... Dice Tonkinito... Ojo que pueden llegar... A la regla del 7-7... Pues no sé cuál es la regla del 7... Cuidado... Joe Johnson... El triple de Joe... El triple de Joe Johnson... Para reducir la distancia a 10 puntos... Haciendo creer a toda Florida... Pues ya nos dirás Tonkinito... Cuál es la regla del 7-7... Quitando defense... Todo Miami... Butler... Ahí está Butler... Para Robertson... Una defensa de Miami... Calma a Lone... La niupi... Lo quita Pat Ewing... Lo interfiere... Lo intercepta... Tremendo... Con la bola Magic... Para el triple... Joe Johnson... Incandescente... No en cesta... Rebote de Pat Ewing... Que se eleva... Como un rascacielos... En mitad de Florida... Fantástico... Pat Ewing... A 8... Tonkinito... Si llegan a los últimos 7 segundos... Con una referencia de 7 o menos puntos... Se puede remontar... La regla del 7-7... Veremos a ver... Lanzamiento de Lowe... Para adentro... Tremendo... La suspensión del señor amor... San Valentín... Enchufando otra... Otra... Otra flecha... Dice Tonkinito... Eso dicen los entendidos... Pues veremos a ver... O sea... Si llegan a los últimos 7 segundos... Con una diferencia de 7... Se puede remontar... Pues veremos a ver... El margen... De momento 10... Joe Johnson... Pat Ewing... Contra Brandi Mirai... Tiene que hacerse fuerte Pat... Se lo va a quitar de encima... Ahí estaba muy forzado... Y para adentro... Aún así... Tremendo... Fantástico... Pat Ewing... 16 puntos... Eso sí... Mucha menos anotación... Yo creo... De Pat Ewing... En este partido... Igual la defensa de Carmelón... Ha hecho sus efectos... Ahí está... Brad Levin... Malón... Malón... Quería... Vaya taponazo tremendo... De Pat Ewing... Que saca el musculito... Se queda mirando al público... Como jadeado por su afición... Ante el deleite de tal acción de brutalidad... Dándole un taponazo al cartero... Que fueron... Contemporáneos... Yo creo... Igual es Malón un poco más mayor... Yo creo... Pero coincidieron Pat Ewing y Malón... Creo en la cancha de esta Batler... El triple de Batler... No en cesta... Rebote para Magic... Posesión para Bayaming... Que a tres minutos del final... Tatum lanzamiento a tres de Tatum... ¡Pum! Triple de Tatum... Que solo lleva ocho puntos hoy... De Angelote y Ojo Booker... Pues Tatum también ha salido a jugar... Tiempo muerto de Brooklyn... 2'53 para el final... Cuidadito... Están a cinco... Songo... Eso ha sido un suspiro... Un jadeo... De tres a cinco... Es que no resiste a punto de juego... Claro... Sufrimiento... Está haciendo un gran partido Brooklyn... Yo creo que el trabajo lo está haciendo bien... Veremos a ver qué cantidad de talento pone Miami... En estos últimos minutos de partido... Con un Dennis Johnson... Ahí está mejor jugador del partido... Songo... La apuesta personal... De Dennis... Tenemos asistencias... Evidentemente haciendo unos números fantásticos... El bueno de... Del rey de la colina... El bigotito... Ahora no está, ¿no? ¿Eh? Ahora está el otro... Eh... No, Dennis sí... Sí, Dennis ha acabado... Ah, no... O no ha acabado el partido... Eh... No, ahora mismo no está sobre la cancha... No, está Robertson... El mejor jugador del partido... No está sobre la cancha ahora mismo... Robertson... Bola para Bill... Bradley... Bradley... Esquimita Robertson... A punto de lanzamiento... Como están de intensos Miami, eh... Han subido la intensidad defensiva... En este momento de tensión... Se libera el lanzamiento de su canción... De Robertson... No encesta... Rebotazo del cartero... Ha lo pasado tapón... Tremendo... De Pat Ewing... Tremendo... Dinamitesco... Ahí está Patonic... Bandejita para adentro... En llamas... De Jason Tate... Una asistencia de Devin Booker... Cuidadito que los hits no se rinden... Están a tres... Ahí está... Va a perder el balón... Lo recupera Malone... Contra Pat Ewing... Ahí está el cartero... Semigancho del cartero... Falla... Rebote para Pat Ewing... Se ponen en problemas ahora mismo a Brooklyn... Devin Booker... Bola la asquilita... Tatum al final lo lanza... Le defiende Caron Butler... Dos pasitos de Tatum al cristal... Y para adentro... Tatum que está remontando el partido... El solo... Tremendo... Se ponen a uno... Todo Miami de pie... Y Songo pasándolo mal ahora mismo... Robertson... Kevin Love... Vamos a ver quién se juega a estas canastas importantísimas... 1-51... Caron Butler... Tipo de Caron... ¡Poor! ¡Battle! ¡Caron! ¡Sí señor! ¡Vaya triplazo más importante! También apuesta personal de Songo... Que volviera Butler... 1-49 para el final... Dice Tonkinito... ¡Madre mía! ¿Cómo cambia esto en cosa de dos minutos? La magia del básquet... ¡Izangelotisiu! ¡Mantequilla Butler! ¡Como cuchillo en mantequilla! Ese balón por el aro... ¡Songo! ¿Cómo lo ves? ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Está fatal! ¡Ahí está Magic! La bola para Pategui... ¡Le defiende Carmalón! ¡El duelo! ¡La odisea entre dos auténticos titanes! ¡Ahí está el Lamago! Intenta hacer saltar a Malón... ¡Lanzamiento en este back de Pategui! ¡Palmeo de Dani! ¡Seré el teniente Dan! Volviendo a poner distancia de dos puntos... ¡Momento de tensión total! ¡Songo pasándolo fatal! ¡Hay quien directo en el audio de NBA Fantasy All-Time... ¡Oscar Robertson! ¡Se la tiene que jugar Oscar Robertson! ¡La bola para Kevin Love! ¡Ahí está San Valentín! ¡Se va en este back de lanzamiento de Love! ¡Para adentro de Kevin Love! ¡Ahí está! ¡Descimilador dice Angelotti! ¡Más cuatro para Brooklyn! ¡Está cerca de la odisea de ganarle un partido a Miami en Miami! ¡Magic Johnson! ¡Pasito a patas de Magic! ¡Suspensión de Magic! ¡Para adentro Magic! ¡Mirando a la grada al banquillo! ¡Es la locura de Magic Johnson! ¡Mirando el banquillo! ¡Explicándolo! ¡Todo el pabellón de pie! ¡Oscar Robertson! ¡Se la vuelve a jugar! ¡Importantísimas ganastas! ¡Otra vez para Love! ¡Encarado con Dan Issel! ¡Ahí está Kevin Love! ¡El señor amor! ¡Faltas! De Dan Issel es la cuarta para él ¡Cuidadito! ¡Dos tiros libres para Kevin Love! ¡Que viene de fallar dos! ¡Cuidado! ¡Para adentro el primero! ¡16 puntos! ¡7 de 10 en tiros de campo! ¡Songo Love! ¡Cuidado! ¡7 de 10! ¡Creo que es partidazo! ¡Dime, Songo! ¡No! ¡7 de 10 está muy bien! ¡Son porcentajes muy buenos! ¡Ha metido 7 de... ¡Ahí! ¡Falla el segundo! ¡Eso sí! ¡Los tiros libres! ¡My Love! ¡Tres arriba! ¡Cuidado! ¡Esquilita! ¡Magic Johnson el triple de Madrid! ¡No! ¡Toca ni el aro! ¡Pero Magic! ¡No le salió el triple! ¡Bradley Bill! ¡Cuidado! ¡Estamos en el último minuto! ¡Bola para Convattler! ¡Se puede jugar medio partido ahora mismo! ¡Brooklin sobre el pabellón de Miami! ¡En el Casella Arena! ¡Oscar Robertson! ¡La bola para Kevin Love! ¡Contra Buke! ¡Se tiene que hacer fuerte! ¡Ahí está Love! ¡Para adentro el semigancho! ¡Paso de gigante ahora mismo de Brooklyn para ganar en Miami! ¡En este tercer partido de los play-offs! ¡106 a 101! ¡38 segundos para el final! ¡Magic Johnson con la bola absorbiendolo todo! ¡Ahí está Pat Ewing contra el Carmalón! ¡Se la va a jugar Pat! ¡Lanzamiento de muñequita de Pat Ewing para adentro! ¡Path! ¡Pero qué es esto! ¡Pero esto qué es! ¡Path! ¡Tremendo! ¡Excepcional! ¡Oscar Robertson! ¡Ahí está Oscar Robertson! ¡La bola para Love! ¡Love está ganando el partido! ¡Tremendo la efectividad! ¡Y qué momentos! ¡23 segundos para el final! ¡Madre mía! ¡Se nos viene la locura! ¡Yo no estoy preciando! ¡Ni verlo ni oírlo! ¡Ni verlo ni oírlo! ¡Madre mía! Eso sí, creo que está haciendo buen tramo del final del partido Love El máximo anotador de tu equipo Al final ha vuelto Y ha vuelto muy bien, yo creo, Songo Y bueno, veremos a ver Todavía queda partido Tú has visto Mike Pero qué perro Que casi me empatan, hombre Que sí te has dicho Sí, sí, a ver Eso sí, se sufre, Songo Yo te puedo poner capelazo Ahí, venga Eh, no, ahora tienes la defensa Lo tienes como está O sea, yo creo que, a ver Mal no está Pero siempre se sufre Ahí Tonkinito nos dice Magic nunca ha sido buen tirador de larga distancia No tendría que haberse la jugado él Dice ClansTimePlayer El señor amor Ahí está ClansTime es jugártela Sobre la bocina Y ahí Kevin Lopo Y lo está haciendo muy bien Como dice Dritch Don amor Pues vamos a ver Va a poner balón el juego Miami Después del tiempo muerto Se han quedado sin tiempos muertos 23 segundos para el final Todo el partido del Miami aquí Bola para Tatum Se abre Tatum Que ha hecho un final de partido tremendo La bola para Pategui Lanzamiento de Pategui Le puntea Malón El balón se sale de dentro Rebote para acá Malón Falta sobre el cartero Se le ha podido ir el partido Ahí con ese lanzamiento Están en bonus Brooklyn Y el cartero va a poner Vamos a ver Todavía no es seguro Vamos a ver la regla de los De los 7 De momento 6 arriba Brooklyn Y se van a poner a 7 Todavía no quedan Quedan menos de 7 segundos Así que se podría remontar Según nos ha dicho Tonkinito Carmalón Carmalón para adentro Los 2, 7 Vamos a ver que hace Miami Bola para Buken Eso si no hay tiempos muertos Eso va a ser un inconveniente Bola para Tatum Lanzamiento de Tategui No encesa el triple Rebote para Carmalón Y el partido se acaba de terminar Creo que Songo está respirando Han ganado los Brooklyn Nels En Miami en el tercer partido 110 a 103 Y la bola en manos de Oscar Robertson Claman Se levantan Salta la sorpresa Salta la sorpresa Volvemos a la brecha Ya está Se vuelve a la brecha Como dice bien Songo Si señor Game over Dice Tonkinito Felicidades al señor Songo Dice Tonkinito Ahí desde el chat Claro que sí Y Angelotti Nas con el sudor frío Oeoe Dice Dritz Claro que sí Todos con el humilde Ahora mismo Que tiene por delante Ganar dos partidos en Miami ¿Cómo lo ve Songo Después del partido de hoy? Me ha gustado muchísimo Pero Casi me ha dado mi parte Claro A ver Ha sido final tenso Pero bueno El baloncesto es lo que tiene Es la magia Lo que decía Tonkinito Es la magia del baloncesto ¿Cómo cambia esto en un minuto? Y bueno Dice Tonkinito también Salgo que me tengo que ir Gran partido retransmisionada Muchísimas gracias Tonkinito Por estar ahí Dice Dritz Ese Bierzo Pues ahí está el Bierzo Ganando a León Eso es claro que sí Y no se rinde Claro que sí Igual que la Ponfe Que tampoco hay que rendirse Me ha molado Porque he ido En el primer partido De Jastres O uno más cerca Y yo creo A ver Estamos viendo ahora Los números globales Creo que durante todo el partido Has ido Encabezando el marcador Lo has trabajado bastante Al final Se ha acercado Miami Pero hoy El que parecía Que iba a remolque Era Miami Que al final No ha conseguido Pues llegar a un final Todavía más ajustado Del que hemos llegado Y creo que bueno Son buenas noticias Para el baloncesto Para la eliminatoria Para la emoción Que tiene este baloncesto Se va a llegar al quinto O sea Seguro que se vuelve a Brooklyn Con esta victoria Así que El próximo día Songo Tenemos que calibrar esa cámara Claro Sí, sí, claro Sí, sí Yo me prometo El próximo día Songo la cámara Perfecto Perfecto Pues De lujo primo Yo me alegro mucho Que tengamos Se lo diremos a Alex también Por si quiere estar en directo Dice Angelotti Lo ha dominado todo Lo vemos ahí En los números totales Tiros de campo Los triples 8 de 16 Aunque 7 de 18 También Miami O sea Muy bien en el triple Aunque con un 39 de acierto Puntos desde la zona A ver Todo muy ajustado Pero vemos Los 48 puntos De los suplentes Songo Hiciste la de Empezar a gazapao Y salir todos ¿Eh? Todo Sí, señor Ha salido muy bien 29 asistencias Ahí está De Brooklyn Rebotes ofensivos 13 Rebotes Todo el dominio En el rebote Ha sido fantástico Gran trabajo Yo creo De 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 estos Brooklyn Nets Que nos dejan un partido tremendo Lo vamos a ver por cuartos rápidamente Que me tengo que ir a trabajar 28-24 Brooklyn Miami En este primer cuarto 27-25 También ganó el segundo cuarto Tercer cuarto 25-24 Y el último cuarto 30-30 O sea ganaste 3 de los 4 cuartos El último empatado Y además En momentos clave Haciendo muy buen baloncesto Yo creo que Brooklyn nos deja Hoy un muy buen sabor de boca Y vamos a ver Y vamos a ver ahora un poco Los números Vemos a Miami Heat 21 puntos para Magic Que lo hizo muy bien Pero falló pues ese triple Al final del partido Que hubiera sido empatado el partido O sea hubiera sido de locura Devin Booker 20 puntos Que ha estado muy bien Igual que Tatum Que también ha aparecido Al final del partido Para casi remontarlo El solo 20 puntos 18 Patewin 14 rebotes Imparable como siempre Patewin Pero algún punto menos Que en otros de los partidos 12 puntos para Joe Johnson Dennis el 24 Y a partir de aquí Creo que es la aportación Que no ha habido Por parte de De Miami Del segundo bloque Maurice Lucas 2 puntos Eso sí 6 rebotes Pero después Freddy Luis Solo 2 puntos 3 asistencias Y ahí se acaba la aportación Del banquillo Una rotación corta La de Miami Y no han podido hoy Con estos Brooklyn Nets Liderados Por Dennis Johnson Ahí está el rey de la colina Que bigotillo Que fino Dennis Johnson 20 puntos para él 10 de 14 en tiros de campo Tremendo Y Dennis Sí señor También Kevin Love Voy a poner la otra Lo voy a poner ahora Un poco más pequeño Ahí está Que yo creo que se ve mejor Kevin Love Partidazo tremendo 9 de 12 en tiros de campo Porcentajes del 75% Tremendo 20 puntos 10 rebotes Doble doble O sea un partidazo excepcional De Kevin Love Oscar Robertson También acompaña Con 17 puntos 5 rebotes 8 asistencias 15 puntos 15 rebotes Del cartero Tremendo Carmalone Que partidazo Y eso Aunque ha tenido 5 de 12 en tiros de campo No ha estado acertado Pero bueno Ahí está También Carmalone 11 puntos 5 asistencias 11 puntos También para Bradley Beal Aportando El banquillo Ahí están 8 puntos George Meekam 5 rebotes 3 asistencias 6 para Jersey Hawking También muy fino Larry Kenyon Aporta 2 puntos 6 asistencias 2 rebotes Y bueno Pues la aportación Tremenda del banquillo Esos 45 puntos Liderados por supuesto Por el gran Kevin Love No sé Songo Vamos a ver en grande Las mejores jugadas De Magic Johnson Y ya para despedirnos También del partido Después veremos Las del mejor jugador De Brooklyn ¿Cuál quieres que veamos? Dennis Johnson Carmalone O Kevin Love Dennis Johnson Pues el mejor jugador Que ahí le vemos Recibir ese taponazo Tremendo de Magic Jugadas fantásticas También por supuesto De Magic Johnson Que hace un partido Tremendo Y se hace una raid A The Atomic Hat Vale, perfecto Y Cedric en gallumbos En gallumbos Dice No, no Estoy perfectamente vestido Para ir a currar Y vamos a ver A las jugadas De Dennis Johnson Ahí está Dennis Perfecto Tremendo Mucho robo De Dennis Johnson Fantástico Ese 10 de 14 En tiros de campo Es extraordinario Canastas excepcionales Ayudando mucho En la defensa En el movimiento Del equipo Jugando momentos De escolta De base Pues una gran actuación Del gran Dennis Johnson Igual se gana más minutos Hay que Tocó darle una vuelta Eso esta semana Ahí está Fantástico Pues excepcional Y bueno Pues con esto Ahí está Ray Digo Songo En gallumbos La cámara El próximo día Claro que sí Songo el próximo día Estará con la cámara Veremos a ver si Alex También se une a este partidazo Si quiere salir también con la cámara O estar solo con el audio Eso como quiera Pero bueno Si nos acompañan También sería grandioso Y bueno Partidazo tremendo Como hemos vivido Este 110 a 103 Victoria de Brooklyn en Miami Cuidadito Se abre la brecha De la locura En esta serie Es bien Es bien Así que bueno Nos vamos a ir despidiendo ya Songo Sony 38 Voy a Voy Justín Así que vamos bien Así que bueno Songo Muchísimas gracias Nos despedimos Gracias por haber estado ahí Por acompañarme Por dedicarle Siempre os lo digo a todos los General Managers Dedicar vuestro tiempo A construir vuestro equipo Y yo por lo menos espero que lo estéis disfrutando Y disfrutéis estas retransmisiones Y muchas gracias Vale, vale Un abrazo Ha molado Invito a la gente a hacerlo Porque está muy bien Claro, joder Así se pueden vivir de primera mano Las impresiones y demás Y a lo de la cámara Pues es un plus extra Yo no soy muy estratega Ni nada Pero la gente que pierde Puede acercarnos Claro Ahí está Perfecto Pues nada Muchísimas gracias Songo Por estar ahí Creo que ha sido bonito Y se dale duro Chao chicos Pues muchas gracias a todos Por los que habéis estado al otro lado Gracias por haber vivido la magia Así que Songo Muchísimas gracias Un abrazo muy grande Estamos ya en contacto Para calibrar esa cámara Vale Perfecto Vale, pues nada Nos despedimos ya Voy a poner ya la otra cámara Y nada Muchísimas gracias Por haber estado al otro lado Por haber estado viviendo la magia Del baloncesto imposible Aquí en el Club de los Suprime Muchas gracias Ya lo sabes Hoy hemos vivido un partidazo excepcional Mañana viviremos el New York Knicks Boston Celtics A las 8 de la tarde Horario Prime Time Para verlo Con el atardecer Ese partido tremendo Entre mi equipo Los New York Knicks De Kobe Bryant Y los Boston Celtics De Michael Jordan De talo Que quiere estar presente Así que nada Muchísimas gracias Por estar al otro lado Por estar viviendo esta magia Por estar viviendo imposibles Con nosotros Y nada Podéis dar la follow En tweets Podéis suscribiros al canal De youtube Podéis darle a twitter En instagram Para saber cuándo son los directos Y también Podéis Ver las mejores jugadas En tiktok En las stories En las reels Y demás Así que nada Muchísimas gracias Por estar al otro lado Seguimos aquí Mañana a las 8 de la tarde Con un partidazo tremendo Ahí lo pone En el Nightbot El canal de youtube Al que podéis suscribiros Y muchísimas gracias De verdad Por estar ahí Vamos a hacer una ride A The Atomic Hat Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Tenéis también el Discord Al que os podéis unir Donde está toda la información Cómo se puede participar En futuros torneos Y nos vemos mañana A 8 de la tarde New York Knicks Boston Celtics Tercer partido de la serie Que está 2-0 A favor de New York Knicks Y el primer partido En el Boston Garden Muchísimas gracias Por estar ahí Nos vemos mañana Chao Seguimos viviendo imposibles Hasta luego Ahí está, primo ¡Ah, la ride! Muchas gracias a todos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!